En las redes sociales se pueden hacer amigos de todo el mundo, chatear, enviar fotografías y hasta establecer una relación sentimental. Pero las cosas no siempre son lo que parecen, ni las fotos pertenecen a quien está al otro lado del teléfono. A este engaño cibernético se le denomina grooming, que puede entenderse como una serie de conductas que por lo general un adulto realiza con el fin de ganarse la confianza de un joven al crear un vínculo emocional, que después puede terminar en un abuso sexual. Precisamente para hacer conciencia en los jóvenes sobre los peligros a los que se enfrentan en Internet, Telefónica realizó el lanzamiento de una campaña que será viralizada en las redes sociales con el hashtag EligeHablar. Las grandes estadísticas que da UNICEF, que da la UIT, dicen que uno de cada cinco niños en redes sociales puede llegar a entrar en contacto o ser objetivo de algún tipo de abuso. Por lo tanto, concientizando también a los padres de familia, a los entornos alrededor de los niños y de los jóvenes, creemos que podremos crear el ecosistema ideal para que cuando algo ocurra de esta naturaleza se pueda hablar. La iniciativa es respaldada por la Unidad de Prevención de la Policía Nacional Civil. La corporación pretende que la población comprenda el riesgo y actúe de manera temprana. En el sentido de poder alertar cualquier situación anómala que se pueda dar, también de mejorar el uso de las redes. Grupo Megavision es otra de las entidades que está apoyando a la campaña como parte de su compromiso social con la ciudadanía. Tan accesibles están los dispositivos móviles y las herramientas digitales que sentimos que debe haber mayores niveles de control. ¿Por qué? Porque hay gente sin escrupulos, hay gente que realmente lo que quiere es abordar a la juventud, a la niñez, y para hacer sus actos criminales y en ese sentido nosotros vamos a tratar de contribuir con esta campaña para que seamos más conscientes de que cuando le estamos dando un dispositivo celular a nuestros hijos que también tenemos que enseñarles a cómo usarlo. Si usted está interesado en conocer más sobre esta campaña puede ingresar al sitio web www.dialogando.com.es Lorena Miranda, Telenoticias 21.